Morena Porque yo te quiero ni la pinta Tú me gustas, me gusta Porque yo te quiero ni la pinta A ver en la fuga Porque yo te quiero ni la pinta Porque yo te quiero ni la pinta A ver en la fuga Cáida en forma de la pinta Con cara nueva Con cara ¡Ay, morena, 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 morena Te invito a salir conmigo en la noche de esta, te invito a salir conmigo en la noche de esta Es que yo te quiero, nena, es que tú me gustas, nena, es que yo te quiero, nena, para mí de la pastilla Es que yo te quiero, nena, es que tú me gustas, nena, es que yo te quiero, nena, para mí de la pastilla Baila, morena, 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 Mueve, mueve, baila, morena mía, goza, morena mía, baila, morena mía, mueve, 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 mueve Y se vuelve los gatitos Yo quiero que mi morena me mueva la cintura, lo más que me gusta de ella, suerte en la sabrosura Yo quiero que mi morena me mueva la cintura, lo más que me gusta de ella, suerte en la sabrosura Baila, morena mía, goza, morena mía, baila, morena mía, mueve, 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 mueve Baila, morena mía, goza, morena mía, baila, morena mía, mueve, 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 mueve Mami La universidad de la secuencia Subí de la nueva De Guaynado para el mundo Yo quiero que mi morena me mueva la cintura, lo más que me gusta de ella, suerte en la sabrosura Yo quiero que mi morena me mueva la cintura, lo más que me gusta de ella, suerte en la sabrosura Baila, morena mía, goza, morena mía, baila, morena mía, mueve, 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 mueve Baila, morena mía, goza, morena mía, baila, morena mía, mueve, 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 mueve ¡Una mía! Se fue el bando ¡Salvo, salvo! ¡Salvo, salvo! ¡Salvo, salvo!